Uno de los crímenes se registró anoche en esta calle de la colonia Buenavista de Mexicanos. Giovanni Adalberto Campos, de 28 años, fue asesinado por supuestos pandilleros cuando se dirigía a su casa. Según refiere la mamá, pues no había recibido ni amenazas, ni ningún tipo de amenazas. Se desconoce. ¿Cómo es que supuestamente lo atacan? No se sabe, nadie vio nada, solamente los vecinos escucharon cuando se oyeron personas que iban corriendo y se escucharon las detonaciones. Ningún vecino aporta ningún dato. Los sujetos utilizaron armas cortas para cometer el crimen. El joven presentaba varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Cráneo, cuello, tórax, hombro. Mientras tanto, en la colonia Málaga fue atacado a balazos un pandillero. Se trata de José Alejandro Meléndez, de 24 años, quien recibió varios disparos con un fusil y una pistola 9 milímetros. Al parecer los hechores son miembros de la Mara Rival y se dieron a la fuga en un vehículo. La víctima falleció en el hospital Rosales. Al parecer un vehículo, un vehículo pasaron. Le llegaron a disparar al chamaco ese. ¿En un? Un vehículo, vinieron, ajá. Y le dispararon, como unos 20 disparos hicieron, al parecer. ¿Con qué tipo de armas? A ver. Con 9 milímetros. 9 milímetros y al parecer carabina también. Horas más tarde, se registró otro homicidio en la cercanía del mercado ex cuartel. Un hombre no identificado fue asesinado a puñaladas. Las autoridades investigan el móvil. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.